¡Vamos a tolar! ¡Vamos! ¡Vamos! Aleluia, Jesus Toda honra e toda parirmente a ti, Jesus Aleluia Faça esta oração com fé Confira no Senhor Entregue para Ele o Teu camino Él es que tiene cuidado de vosotros Pai nuestro Nos céus Santo Es el Teu nombre Teu reino Teu reino Nos amamos Tua bondad Seja feia Na terra Como é No céu Deixe o céu descer 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 Pai nosso No céu Santo É o Teu nome Teu reino Nos amamos Tua bondad Tua bondad Tua bondad Seja feia Na terra Deixe o céu descer Na terra Como é No céu Deixe o céu Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer y 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